hola hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de eurotrack simulator 2 o las rutas del perú y pues amigos hoy me encuentro con este g7 1800 de mod shop scania y con la empresa tauro bus skin de mi amigo edu gutiérrez ahí está edu gutiérrez el skin muy buen skin también y pues amigos me encuentro como les digo con la empresa tauro bus para recorrer map pero simulador es un encuentro exactamente en el terminal atocongo y pues hoy nos vamos hacia el sur amigos que la idea es llegar a cerro azul o a cañete dependiendo del tiempo vamos viendo el tiempo también saben que no me gusta ser vídeo muy largos y pues vamos saliendo vendemos el bus y un saludo también muy especial para el conductor de esta unidad en la vida real el popular bombón ahí está el conductor en la vida real pues el popular bombón es el conductor de esta hermosa unidad de tauro bus y pues ahora lo voy a conducir yo en el eurotrack no estamos saliendo en la descripción del vídeo estará el enlace para que puedan adquirir este el bus y el mapa también no estarán las páginas de mod shop como también además pero un simulador este bus es el mejor g7 que haya un excelente mod como siempre mucho cruciéndose con sus trabajos estábamos saliendo desde este terminal atocongo también terrestre atocongo con dirección hacia el sur ahora vamos a entrar la pala panamericana sur ya estamos frente a molde el sur estamos saliendo de atocongo amigos esta empresa si sale de atocongo no primera vez que traigo esta empresa al canal también gracias a edu gutierrez por el skin está muy muy bonito en alta calidad como siempre edu también con su con sus buenos skins con una alta calidad en skin edu gutierrez también ya estaré trayendo amigos un skin personalizado para ediciones ángel ya está ya está quedando listo amigos el skin y también estos días estaré jugando un multiplayer ahí con los muchachos de nss no he tenido mucho tiempo recién me estoy recorporando al canal he estado trabajando amigos he estado en otras cosas y pues no he tenido mucho tiempo para grabar vídeos y pues mucho menos para el multiplayer ya estaré este ya me estoy recorpor por el incorporando también al canal y también este ya estaré jugando multiplayer ahí con los muchachos para poder grabarles vídeos para ustedes los vídeos de multiplicar son muy divertidos les gustan bastante y pues la idea es que se diviertan ahora si amigos nos vamos a censura y acabamos de entrar a la panamericana y pues nos vamos esperemos que todo nos salga bien en el viaje de hoy ¿no? o sea ojalá no haya un choque no haya ningún accidente porque debemos hacerlo todo chévere ¿no? este skin me encanta me ha quedado, le ha quedado piola a edu su skin este día he estado, como les dije amigos he estado ocupado mientras me he estado traiendo contenido para editar he estado de viaje y he estado también editando algunos vídeos pendientes que tengo entonces ahora ya me he desocupado un poco y vamos a tener más activo al canal vale, vamos a tener más activo el canal ahí, vamos a subir este, pídanme sus buses, vídeos, sus empresas que quieran que traiga al canal ya estaré traiendo también más contenido, mapayacucho, nssmap estoy avanzando también mi parte de la V3 de nss y así amigos poco a poco vamos trayendo más contenido al canal ya estaré traiendo también más buses este bus hace tiempo no lo traigo por las rutas del sur y ahora voy a tener que traer este bus por las rutas del sur peruano a lo mejor me voy a mantener en este carril ya que más adelante hay un peaje el cual no se puede pasar, no se puede pagar el peaje por el nodo del bus y vamos a tener que pasarlo por un costado próximo vídeo amigos vamos a ver que bus traemos pero quiero hacerlo en el mapa ayacucho también me han pedido este, mi amigo Narciso me han pasado una skin de días y quieren que traiga también ahí les estaré traigo también al canal que es el ComilHD de AltecMod que por cierto AltecMod ha mandado actualizaciones ahorita que recuerdo ha mandado actualizaciones de sus buses le he corregido texturas, iluminación y no recuerdo que más pero aún no he descargado las actualizaciones, ahí están en mi correo pero aún no he descargado las actualizaciones de AltecMod bueno no en el correo si no este es el mismo enlace que el que envió la vez pasada pero actualizado así que ya estaré descargando las actualizaciones y probando y probando pues a ver que hay de cambios uy el motor ha sufrido cambios, daños uff ah verdad, a este burro estado lo choqué lo choqué antes de empezar el vídeo amigo choqué el bus, pucha madre no le regrabo en el mismo terminal lo choqué, imagínense este es el peaje que les digo que no se puede pasar y pues como no quiero usar la cámara cero acá en el vídeo amigos pues voy a pasar por mi costado vamos a simular que estamos pasando por el auto, auto pago por el pago automático, vale vamos por acá, aham me olvido de arreglar el bus, pucha uy tengo que ya le hice más daño 22% de daño no es mucho no, no es que vaya a molestar tanto ahora si volvemos a entrar a la mala pista y nos vamos me he olvidado de arreglar el bus pasa que antes de grabar amigos estaba probando por lo tanto con el esquí ni el bus y una de esas me he hecho qué y pues lamentablemente me olvidé de arreglarlo no me importa vamos, nos da que no se esté apagando cada rato ya de que estamos en recta, no sé si podemos correr más estamos en curvas y vamos despacio y me gusta que se apague cada rato esta es recta, la Panamericana es lo bueno de la que es recta ahora nos vamos al sur también este, de aquí terminando la grabación de este vídeo voy a poner el enlace de Henle en el vídeo anterior la página de Robert para que puedan acceder su camión ya que la vez pasada en el vídeo, no sé si en serio me olvidé como estaba, estaba apurado mismo cuando yo estaba trabajando y pues me han pasado varias cosas este vídeo era de subirlo hace tres días, tres días, claro hace tres días pero no he tenido tiempo me puse a grabar, ahí fue que lo estuve probando al bus y lo choqué, justamente en el peaje lo choqué porque no podía entrar al peaje y me he hecho también chocando con la baranda y ahí es cuando lo llevé con la cámara cero nuevamente a Tocongo para poder avanzar a grabar y pues ya, ya no grabé, porque ya me daba sueño, me fui a dormir mejor, estaba cansado y ahora que estoy grabando otra vez, me olvidé de arreglar pero bueno, si ya se va pagando dos veces, esto ya vemos que ya no se pade más porque son más del 20% de daño en los próximos vídeos amigos voy a estar mandando saludos, vale ya ves que como les dije, ya me estoy desocupando un poco más y ya voy a empezar también a mandar saludos a todos los que comentan en los vídeos ahí está, gracias por tu apoyo a todos, gracias no olviden suscribirse al canal, activar la campanita compartir el vídeo también, seguirme en mi página de Facebook para, para, me ayudan ahí a crecer más también como comunidad creo una gran comunidad de Eurotrack Simulator Ediciones Ángel, ¿no? así que ayuden a compartir los vídeos, suscríbanse, activen la campana síganme en mi página de Facebook y pues próximamente también ya estaré traiendo algunos regalos para ustedes, ¿no? por ejemplo, skin pasa menos que los skin me desanima a traerlos tengo, tengo varias skins para traerlos si tengo orden de regalarlos pero me desanima, ¿no? por lo mismo que hay personas que lucran, lucran con algo que regalo, ¿no? algo que regalamos acá en el canal y hay personas que lucran con eso personas que lamentablemente hay y hay otras personas que recién empiezan en el juego y no saben, ¿no? entonces esas personas se aprovechan de eso y lucran con ese material entonces eso es lo que desanima, ¿no? antes sí traía skin voy a ver tres veces que se paga el bus no lo puedo creer la verdad, amigos, cómo se me ocurrió no arreglarlo cómo se me olvida esa cómo se me olvida arreglar el bus bueno, esperemos que no nos dé más problemas pasa que al menos sí se paga pero vuelve a prender, ¿no? ahorita ya cuando tiene el 50% se paga y ya no prende tienes que intentar tres, cuatro, cinco veces para que prenda el bus pero ahorita, ahora está normal, ¿no? ahora está normal, así que continuamos tranquilos en nuestra ruta ya más adelante de repente hay algún taller y ahí le damos su arreglado porque me he olvidado de arreglarlo otra vez y los talleres lo peor es que los talleres están demasiado lejos es mi cómodo reiniciar el video, amigo que ya voy 10 minutos de video ya en la vida voy a reiniciar el video antes sí, antes sí me gustaba reiniciar el video, ¿no? pero ahora no me ha chocado algo que sí le daño como les digo la grabación anterior estaba haciendo este mapa, por cierto, ya salió en el multijugador no lo voy a descargar también para hacer un multijugador ahí con los que tengan el mapa con los que hayan activido el mapa MTS así que ya voy a descargar el mapa y para jugar el multijugador también ahí está, chévere este bus me encanta junto al bus de Altecmod son los mejores estos buses mejor New G7 de Altec y el mejor G7 de Motshot Altec, por cierto, va a sacar un Comi, ¿no? un Comi del Campion, Motshot por 15 metros no hay muchos modelos no hay ese modelo en Perú, ¿no? ninguna empresa lo tiene pero bueno, si es... cuando lo saquen Perú lo tengo adquirir para atraerlo al canal, amigos para que ustedes lo puedan apreciar ahí y también está sacando un New G7, ¿no? 1600, bonito, me ha gustado he visto su modelado 3D muy bonita el bus que está sacando no te apagues bus, no te apagues, no me abandones no me abandones ahora la verdad, amigos, que me siento cansado y ya también he estado trabajando he estado haciendo una grabación en un estudio y me he cansado ahora que he estado en la computadora estoy editando un video y mejor dije, voy a grabar un video para el canal y me voy a ir a descansar temprano lo renderizo y pues ahorita me gusta grabar son las 1 de la mañana lo voy a grabar ya temprano, lo renderizo y luego ya me pongo a trabajar está muy, muy chévere, muy chévere chévere es el skin, me gusta bastante esa skin en alta calidad se nota la calidad, ¿no? al igual que el amigo Jordi Montelvan también hace unos excelentes en alta calidad en Dubu Tierre San son personas que hacen muy, muy excelentes trabajos pues justamente Jordi Montelvan está haciendo un skin el skin personalizado para Ediciones Sanfer no está muy bonito me acaba de dar me mando foto está muy bonito el skin de Ediciones Sanfer para el canal, amigos exclusivo para el canal Ediciones Sanfer así que ya se viene ese hermoso skin aquí por las rutas de nuestro querido Peri primer video obviamente va a ser en MSS o tipio, ¿no? o puede ser en cualquier zona no? yo quiero la carretera central si o si ya cuando lo tenga listo porque aún no están haciendo la demora tengan para hacer eso o sea que demora, ¿no? se van a decir no es fácil ni más aún bien hecho toma, toma, toma toma su tiempo ahí estábamos como pasajeros ahora poca película pongan películas no hay películas por ahora no hay películas el tráfico el tráfico de buses de Jairo CL y con Linux también muy bonito ese tráfico me gusta que le han agregado Neo G7 hay bonitos buses que se le han agregado al tráfico funcionan a 1.41 también yo quiero de repente hoy en la noche hago un online con los muchachos y lo grabé para para el canal esta vez hago online amigos pero no lo grabé ahí va entonces voy a tengo que programarlo también para poder grabar así que hoy de repente voy a ir en la tarde voy a coordinar para la noche grabar grabarnos un multiplayer un chévere ahí con los muchachos pasándola chévere en el online ahí también los que han adquirido MPS ahí avísenme para también jugar multiplayer porque aquí lo hago justamente de aquí temprano lo descargo ahí los que han adquirido el mapa obviamente ya les han dado el multiplayer así que avísenme los que tienen el mapa los que lo han adquirido obviamente para jugar un online y salir en el video en ediciones ángeles todos jugamos ahí chévere hasta ahora son máximo 8 personas que pueden jugar ahí en el mismo servidor y la gente me pide el tutorial ¿no? de cómo jugar online pero muchachos como les digo no encontré mi bus ni mapa gratis para poder hacerlo así que no he visto problemas y no otro como les dije lo estaba haciendo con el mapa en ese tutorial lo grabé inclusive lo grabé pero pero luego ya lo no terminé la grabación porque lo estaba haciendo con un mapa de pago obviamente tenía todos los archivos desbloqueados porque pertenezco al proyecto pero no estaba bien ¿no? no estaba bien hacerlo con un mapa de pago porque es como enseñarle a todos los los piratas se puede decir a hacerlo ¿no? entonces no prefiero tener un mapa gratis y ya darles el DLC listo para que puedan jugar a enseñarle a las personas que piratean mapas para que lo hagan ahí el mismo porque ya he visto por llegar esparzamientos que están están metiendo mapas de pago ¿no? como es el mapa INSS y otros mapas de pago que lo exponen al multijugador sin haber adquirido el mapa por supuesto pues eso no está bien prefiero uy prefiero un mapa un mapa gratis y un bus gratis y dárselos como ya DLC y eso es lo que no encontré pues es por eso que me detuve al no hacer el tutorial vamos a ir con cuidado que por acá creo que hay un accidente de un trailer creo que es más allá ¿no? por esa zona creo que es el accidente ahí está en una curva según está donde recuerdo pluma bus ¿qué rutas hace amigos de este bus? creo que solo Arequipa no Lima Arequipa y viceversa aquí está justamente aquí está aquí está el accidente un lamentable accidente ahí con un segundo cuanto vamos de grabación vamos casi 17 minutos quiero darnos 25 minutos nada más no mucho tiempo así que aparte como le digo me siento cansado espero que me digan también estoy prestado trabajando y pues cansancio amigos cansancio fin de semana también me voy a poner a avanzar lo que es un mapa de NSS Y viene lo que corresponde a Trujillo. Y eso toma bastante tiempo, aún me están realizando mode. Y ya me estaré poniendo a detallar sobre todo. Chévere este mapa, me gusta. Tiene muy buenos detalles. Por ejemplo ese, muy bonito. Se ve chévere, se ve bonito. Felicidades al equipo de MPS. Apagamos direccional. No conozco muy bien estos lugares, amigo. La verdad no conozco muy bien cómo se llaman. Solo he viajado de noche al sur. Y un par de veces, nada más. No he viajado muchas veces para conocer. Me gustaría viajar al sur, pero de día. En auto no vas conociendo. No. Empecé de viajar en bus. Y los buses no salen de noche. Ya vamos a viajar a Lima-Talma. Uy, uy. Aquí justamente quería quedarme en Petroamérica, pero... ¿A qué andábamos? 18 minutos. Creo que voy a ir más allá. Control de zona. Bueno, yo hoy no paso control, así que me voy de frente. Digo jefe. Por no, por no, por no pasar este... Por no querer entrar al control, casi me he chocado. Casi me he chocado, amigos. Casi me salió de la pista. Vamos a entrar acá a este taller. Para arreglar el bus. Porque no puedo ir así con el bus bañado. Ahora sí, arreglamos el bus y nos vamos. Ahora sí. Eso es lo que tenía que hacer antes de empezar a grabar, pero... Es la primera vez que se me olvida hacer eso. Siempre me gusta grabar con los buses así sin... Cero daños. Eso era de hacer hace rato, pero... Como les digo, me olvidé, amigos. Se me pasó, ¿no? Me puede pasar a cualquiera. Esperamos para entrar. Uy, como siempre, presionando yo malas teclas. Muchas gracias. Está muchas gracias ahí al... Al cosita que me dejó entrar. Muy bien. Ahora sí, continuamos con nuestro viaje. Ahora sí, ya el bus cero daños. Eso tenía que hacerlo ya desde... Antes de empezar a grabar, pero bueno, se pasó, amigos. ¿Qué se puede hacer? Tuvo un error, lo pone que cualquiera. 20 minutos de vídeo. Vamos a grabar unos 5 o 6 minutos más. Y lo dejamos ahí nada más. En los próximos vídeos voy a empezar a mandar saludos. Así que ahí dejen sus comentarios. En el próximo vídeo voy a mandar saludos. En los próximos vídeos. En los próximos vídeos. En el próximo vídeo. Voy a mandar saludos. Así que dejen sus comentarios ahí en la zona de comentarios. En los estrenos siempre los comentarios... Una vez que termina el estreno se borran. Pero en la zona de comentarios no... No los borran nadie los comentarios. Así que ahí dejen sus comentarios. Y estarán saliendo así en la parte... En la parte final del vídeo estará saliendo su comentario. Ahí una captura de pantalla de su comentario estará saliendo al final del vídeo. Mandando saludos obviamente. Poco a poco también vamos creciendo como canal. Como comunidad de amigos. Así que esperemos que... Todo nos salga bien. No tengo... Proyectos. Tengo metas. Y esperemos que todo nos vaya de maravilla. Que nos funcione. Ahí están en este... Ayúdenme. Compartiendo los vídeos. Siguiendo en mi página. Suscribiendo hacia el canal. Son cositas que te ayudan bastante. O sea que ya sea. Así que amigos ahí... Denle al botón de suscribirse. Y activar la campanita. Así que cada vez que subo algún vídeo. Ahí les llega la notificación. Ediciones Ángel. Va a estrenar un vídeo en tanto tiempo. A veces me demora subir vídeos. No, pero es por el mismo tiempo. Como el vídeo... El mismo tiempo. A veces no me da. Espero que entiendan tan bien. El trabajo a veces no... No te deja. No, porque a veces viajo por dos, tres, cuatro días. Y así. Ya me hace imposible grabar. Obviamente estoy de viaje. No. ¿De dónde voy a grabar? Que la computadora esté en otro lugar. Claro que si tuvieran... Si tuvieran la laptop o no. Oigan. Pues pudiera grabar. Pero igual el internet es el problema. A lo mejor... Ahí ya. ¿Qué es esto? Ah, es un paradero. Era de quedarme ahí. Pero bueno. Vamos a un poco a ver. Era de quedarme ahí, pero... Se me pasó. Se me pasó. Me voy a meter acá a otro carril. Acá hay bastantes restaurantes. Bastantes restaurantes. Y paraderos. Bastantes también. Me estoy dando cuenta. Ahí está. O sea. Como les dije. Me agrada. Me agrada bastante esta skin. Una vez solo traje... Creo que Andorinha. Pluma. Y Taurobus. Son de la misma empresa. No me equivoco. Y una vez he traído Andorinha. Nada más. Al canal. Y fue con el panorámico de CD3. En la versión 1.35. Cuando recién salió ese bus. Ahora recién vuelo otra vez. Vuelo otra vez. Pluma. Di marequipa. Creo que hace tan nada bien. No recuerdo. Ustedes ahí que saben. Díganme. En la zona de comentarios. Qué rutas haces. Te gustan. Y para dónde nos vamos acá. No tiene señalización. Bueno. Supongo que alguna. Supongo que alguna playa. Supongo que alguna playa. Se irá. Nos llevará a esa carretera. Supongo. Supongo. Claro. Va a la playa. Estoy yendo a ver. Que va a la playa. Está. Esa carretera. En la anterior. Que pasamos. Que se puede pasar el día. Bueno. Acá. Creo que me voy a quedar. Amigos. Acá. Exactamente. En este. Restaurante. Uy. Ya. Me pasé. Ya. Avanzame. No avance a frenar. Amigos. No avance a frenar. No avance a frenar. Estimosamente. No avance a frenar. Quería quedarme ahí de orden. Pero creo que nos vamos a quedar acá en esta gasolinera. No avance. De repente hay un lugar mejor más adelante. No avance a frenar. Creo que este se llama Asia. Acá en la gasolinera amigos. ¿Por qué no en la gasolinera? Acá en el restaurante. De frente hay un restaurante. Ya lo vi. Ya lo vi ahí. Ahí vamos a entrar. A comer algo ahí. Para. El viaje largo que nos toca. Nos dirigimos a la ciudad blanca. Con los dos pasajeros. ¿No? Esta empezaba la ciudad blanca. Y pues. ¿Por qué no? Un almuerzo. ¿No? Antes de continuar nuestro recorrido. Que ha sido el video. Lo voy a dejar ahí. Obviamente. Ahí está. Amigos. Entramos aquí. En este espacio que hay. Entre. Este. Antesana. Y esta. Este bus de acá. No tiene nombre. Supongo que está llevando turistas. ¿No? Y pues señores pasajeros. Vamos a almorzar. Todos por favor. Descender de luz. Nadie se quede en el bus. Así dicen. Cuando. Cuando van a almorzar. Nadie se quede en el bus. Apagamos el bus amigos. Gracias a Edu Gutierrez. Por el excelente skin. Y pues como les dije. También al principio del video. Un saludo muy especial. Para el conductor. En la vida real. De esta hermosa unidad. El popular Bombo. Chévere ¿No? Es el conductor. De la vida real. De esta unidad de Tauro. Y pues amigos. Muchas gracias. Por acompañarme. En la ruta de hoy. En el próximo video. Voy a mandar saludos. Y pues. Conmigo será. Hasta una próxima oportunidad. Saludos para todos. Bye bye. Tauro. Tauro.